Sessions, se entera, que no hay guerra en la frontera. Decenas de manifestantes de diferentes razas y nacionalidades esperaban a Jeff Sessions afuera del Hotel de las Cruces Nuevo México, quien tenía en su agenda hablar ante los alguaciles de condados fronterizos. ¡Chem! 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 Y es que hay mucha molestia y preocupación por el envío de miembros de la Guardia Nacional a la frontera. La militarización realmente representa el más reciente paso hacia una represión deliberada institucional de la comunidad mexicana. Acción que, según los manifestantes, está basada en mentiras. Están transformando y distorsionando la realidad de la frontera para justificar la construcción de muros y desplegar soldados. En el interior, el procurador general habló de lo que él considera que son los puntos más importantes contra la inmigración indocumentada. Dijo que el presidente Trump ha ordenado al Departamento de Defensa que trabaje con el Departamento de Seguridad Nacional para asegurar la frontera y que en total serían desplegados unos 4 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Después dijo que el Departamento de Justicia está tomando las medidas para acelerar los rezagos de unos 680 mil casos pendientes en cortes de inmigración, para lo cual estarían ubicando unos 100 jueces en puntos fronterizos. De acuerdo con el gobierno federal, en marzo de este año hubo un incremento del 37% en el número de indocumentados en comparación al mismo mes del año anterior. Aparte de la militarización en la frontera, lo que más preocupa a los residentes de esta área es que Jeff Sessions haya venido a tratar de convencer a los alguaciles locales para que sus agencias cooperen con las autoridades federales en materia de inmigración. Sessions también dijo que con el presidente Trump hay una nueva era de apoyo a las agencias del orden, como no se ha visto en muchos años, agregó que es como tener un nuevo alguacil. Esta activista dice que la confianza de la gente hacia la policía está en juego. Cuando policía nace el trabajo de la migra, crea más inseguridad en nuestras comunidades. En Las Cruces, Nuevo México, Juan Carlos González, Univisión.